¿Qué tal, mi gente? Menuda se ha liado en el funeral y es que para un pretexto, para una excusa que tenía el rey emérito Juan Carlos I para presentarse en España, va y la desaprovecha. Y ya no solo eso, sino que evidentemente lo más feo no es que desaproveche una oportunidad para venir a España. Que evidentemente cada vez que viene, los monárquicos, pues digamos que vuelven a poner en tela de juicio por qué no vive en España y presionan para que regrese. Pero bueno, el emérito ha preferido hacer otras cosas y faltar al funeral de su sobrino, que bueno, creo que podría haber ido, ¿no? Entiendo que para algo así reunirse con su familia en estos momentos tan duros, pero bueno, si dijera es que Juan Carlos tenía un acto, se entiende que ya no tiene acto, pero bueno, si tuviera un acto, una reunión con alguien, pero si encima, para colmo, se deja ver por Bahrein para un premio de Fórmula 1, como entenderéis, que para algo lujoso, que para algo de ocio, en fin, entendemos que no era lo más apropiado dejarse ver por allí. Si lo hubiera visto desde su casa, pues bueno, al menos, mira, se ha podido estar indispuesto, sentir mal, en fin, lógico, ¿no? Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que fue Juan Carlos I, el rey emérito, el gran ausente en ese funeral, y vamos a ver lo que sucedió exactamente en ese lastimoso funeral. Ya sabéis, sobrino del rey Juan Carlos, con 49 años nada más, muy joven, Juan Carlos lejos de la pérdida familiar, pillado en Bahrein, no vuela a España. Bueno, contábamos con ello, ¿eh? Contábamos con ello desde el día viernes que nos dieron esta trágica noticia, pero para nada, ¿eh? Bueno, la pérdida de su sobrino ha sido una excusa para perderse el acto deportivo del motor. No ha sido una excusa, o sea, ni siquiera eso. Yo no sé qué tiene que pasar para que realmente él quiera venir. La verdad que, por un lado, por un lado, tanto que intento, desde mi punto de vista, creo que él debería de vivir aquí, ¿no? En mi opinión personal. Otra cuestión es que si encima de que yo intento apoyar esta idea de que vuelva, si él tampoco hace por volver, la verdad que para mí es lastimoso, ¿no? Entonces, un poco para nada. En fin, la familia real está de duelo ante la pérdida de Fernando Gómez Acebo, el Benjamín de los cinco hijos de la infanta Pilar de Borbón. El primo de Felipe VI moría a 49 años a causa de una insuficiencia respiratoria. Parece ser que tenía problemas desde hace mucho tiempo, de la cual no se había podido recuperar. Una noticia que ha llegado por sorpresa para los medios. Sin embargo, el entorno de Gómez Acebo ya era conocedora durante los últimos días. Hoy sábado, por ayer, 2 de marzo, la familia real y su entorno le daban el último adiós alternatorio de los tres cantos de Madrid. Durante el día hemos ido viendo cómo llegaban algunos de sus primos expectantes para ver la llegada de Juan Carlos. Ahora ya sabemos que no irá a despedirse de su sobrino. ¿Cómo leéis? Bueno, parece ser que en enero fue operado, que se habían agravado sus problemas respiratorios porque pasó el COVID y demás. Ya sabéis que las personas que ya para colmo tienen este tipo de problemas y tuvo que ser operado. Y algo no habrá salido bien porque desde enero hasta este punto, hasta finales de febrero, principios de marzo, pues bueno, ya pierde la vida. Con lo cual entendemos que está bastante mal, ¿no? El pobre. Bueno, parece que la frase de Juan Carlos ya no vive aquí se la ha tomado a rajatabla porque ya no vuelve ni para decir el último adiós a su sobrino. Con 86 años, Juan Carlos ya llevaba casi cuatro viviendo en los Emiratos Árabes y recientemente conocíamos el nuevo destino para residir. Suiza. Él no para quieto, pero siempre lejos de los problemas y los revuelos que rodean la Casa Real. Cuando menos hoy nos despertaban con un mal trago, sin consuelo, la prida de Fernando Gómez Acebo, su sobrino. Mientras aquí, España, la prensa y el público esperaban su llegada al tanatorio. Bueno, estuvimos comentando en el día de ayer. Perdón, todavía me ando recuperando. Lo han pillado de pleno en otro acto multitudinario fuera del lugar la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 2024. Es lo que os digo. Llevamos desde el viernes, sábado inclusive, hablando precisamente del regreso de Juan Carlos. O sea, se esperaba y era una excusa, un pretexto, o sea, increíble para que pudiera venir, ¿no? Perdón. Bueno, Juan Carlos aparecía en directo desde Dazón. Que bueno, en la plataforma esta que está dando la Fórmula 1, asistiendo a la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 de 2024 al circuito de Shakir a Bahrein. Un acontecimiento que no se ha querido perder por encima de todo el alboroto familiar. Ayer ya presenció de bien cerca la clasificación de este viernes, donde pudo saludar Carlos Sainz y felicitarlo hasta en la cuarta posición y a Fernando Alonso, que quedó en sexto lugar. Oye, bastante bien. La verdad que no lo sabía, me acabo de informar. Sentado en un carrito de golf y ayudado por su fiel bastón, el canal televisivo lo pillaba de lleno un rato antes del pistoletazo de salida de la carrera muy fuerte. Bueno, aquí tenéis algunos de las caras, ¿no? Nadia llegando al tanatorio, podéis imaginar, ¿no? Mónica Martín llegando al tanatorio. Simoneta, hermana de Fernando Gómez y su hija. En fin, se ve todo consternado, bastante serio, como no puede ser de otra manera. La pérdida de su sobrino no ha sido una excusa para saltarse una de sus actividades preferidas, su afición para el deporte de motor. Y es que la noticia de la pérdida que le llegaba mientras estaba en Bahrein, un destino que le queda a poco más de una hora en avión de la que fue su residencia en Abu Dhabi. Mientras tanto, esta mañana hemos ido viendo cómo llegaban por ayer familiares y amigos de Fernando Gómez Acebo con sus dos exparejas, Nadia y Mónica Martín. Pero no hace falta esperar a nadie más. Parece que su tío no estará presente en su último adiós. Fijaros hasta qué punto sus dos exparejas están allí y ni siquiera su tío el rey Juan Carlos. Ya no por su sobrino, ¿vale? Puede tener más o menos relación. Pero para lo que significó para él, su hermana, yo creo que sí debería o como institución, creo que no está siendo políticamente correcto. Y evidentemente ya sabéis que no me caso con nadie y si tengo que criticarlo, lo critico. Creo que ha sido un acto bastante feo por su parte. Insisto, si no hubiera aparecido públicamente, me hubiera medio callado. Hubiera dicho, bueno, es que no sé si está bien, se dice que estaba mal, se dice que lo vimos muy mal el otro día, a lo mejor está descansando el hombre, no está para muchos trotes, pero si está viendo durante horas algo de ocio, pues como entenderéis, no me puedo guardar mi opinión. Mi opinión es que creo que así va bastante mal y al final, si quieres regresar a España, los propios monarquicos creo que estarán bastante enfadados con esto porque ahora tenía una excusa perfecta para volver, generar un poquito ese ambiente de, bueno, ¿por qué no vuelve ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre tiene que estar yendo y viniendo varias horas en avión? Pero claro, si vemos que el avión que coge para España simplemente es para el ocio de San Sencho, para la regata, el avión para ir a un premio de Fórmula 1, solamente para ocio y disfrute, ocio y disfrute, ocio y disfrute, evidentemente pues los propios monarquicos van a decir, no, no, este se está cachondeando de nosotros, o sea, este lo único que quiere es vivir la vida como ha hecho siempre, ¿vale? Que también habrá hecho su trabajo bien, estupendo, pero que realmente se le achaque, se le echa un poco en falta, que hubiera estado, que menos, que menos que visitando en el funeral, ya no solo al que falta, a su sobrino, sino por respeto a la propia familia suya, ¿no? Totalmente lamentable, es que no puedo decir otra cosa, no os voy a mentir. Ahora sí, me gustaría saber vuestra opinión, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.